¡Hola! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Llegamos! ¡En mi escuelita! Bueno, nos vamos a discusión ¿Qué están? ¿Todos los grados? ¿Para aquí? ¡Sí, Dios! ¡Sí! Ya, 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 mis amigos nos fuimos ¡Mmm! 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 ¡Bueno! ¡Vamos a ir a un parque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Estoy muy cansado! ¡Está bueno! ¡Mmm! ¡Arrando! ¡Nam! 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 ¡Oh! ¡Nam! ¡Nam! ¡Inf! ¡Nam! ¡Ah! ¡Me está acarrando! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, mis amigos! ¡Está matiendo! ¡Ah! ¿Qué pasa? Que muchos han faltado. ¿En serio? ¡Ay! ¡Ah! ¡Deboche! ¡Denido! ¡Están llevando a uno de mis amigos! ¡Esto le estoy! ¡Ay! 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 ¡Esto de lugar tiene mucho! ¡Mucho, pero mucho palco! ¡Qué diarios! ¡Hay que verlo! ¡Hay mucho suave aquí! ¡Ay! ¡Tenemos que buscarlo aquí! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Tengo mucho lag! ¡Ven! ¡Ay! ¡Dos bloqueaditos! ¡Ay! ¡Acá hay otro! ¡Este hay otro! ¡Ay! ¡Un amarillo! ¡Oh my god! ¡Un amarillo! ¡Este! ¡Y este amarillo! ¡Me voy a subir! ¡Y otra! ¡Un bucho! ¡Muy rápido! ¡Ay! ¡Eco ya he burlado! ¡Ay! ¡Por suerte te traigo en una cajita! ¡Muy bien! ¡No les he dicho a todos! ¡Que te hayo en una cajita! ¡Por suerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te hayo en la verde! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡Vamos ahí! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ay! ¡Ya estoy! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ese bicho! ¡Ese bicho! ¡Ese bicho ha matado a mi amigo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me ha... ¡Me ha asustado un poco! ¡Ay! ¡Pobre de mi amigo! ¡Pero tan... ¡Está inocente! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por este lugar querido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay bloques! ¡Hay más bloques! ¡Ay! ¡Hay dos bloques! ¡Ven! ¡Ay! ¡Espera! ¡Ahora este lugar puedo esconderme de mí! ¡Puedo esconderme de ese monstruo! ¡Está muy feo! ¡Fío! ¡Espero que no me encuentre! ¡No me entiendo! ¡Puedo esconderme de... ¡Ahora este lugar! ¡Ahora este lugar está terminado! de caminar. Ya está. Voy a ver si por acá hay otros bloques. Hay dos bloques más. Estoy encontrando muchos, la verdad. Ahí va a pasar. Esto es muy oscuro. Pero alcanzo a ver un bloque. Acá hay otro bloque. ¡Ay! ¡Se ha hecho ruido! ¡Ay! Espero que no me atrope. ¿Al vecino? Estoy muy, pero muy loco. Esto es muy asustado. Me atrope. No veo a nadie. Creo que son muertos todos. Espero que no, porque si no estaremos en problemas. ¡Es el bicho! ¡Es el bicho! ¡Ay, por Dios! ¡Por loco y me ve! Bueno. Espero que no me vea. Bueno. Bueno, y tal. Espero que caiga el bloque. Pero está el bicho, así que me voy a meter en la cajita. Creo que es ahí. Voy a ir por la otra parte. Voy a ir por la otra parte. ¡Hola! ¡Hola, bicho! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Qué es eso aquí? ¿Quieres miedo? No se deja no ir. Si el quiere... Hay otro! Pensá que era el bicho azul! Por un poco y me asusto Ahí está! Ahí está! Oh my god! Estaré muy cerca de morir! Y... Vamos por acá! Por acá! Ahí! A ver! Ahí! Acá estamos! Tenemos 21! Hmm! Muy fuerte oriental! Hmm! ¿Dónde estarán esos soportes? A ver si no veo nada! Hmm! Es por acá! Ay! Está muy oscuro! Hmm! Por acá! Ah! ¡Auxilio! Ah! Ay! Ay! Me asustan! Ay! Ahí se cae un bloque! No voy a... El libre! Ah! Ay! Ay! Cae un bloque! Uy! También no voy a salir! ay por dios, tremendo gusto que me ha dado ya llevo 8 minutos de video ay yo creo que hay otro bloque este falta ay no me falta un bloque estoy viendo algo de este que ha hecho aquí espero que el bicho ya se ha ido y vamos a irnos a buscar el ultimo bloque ay me he escuchado ay no me ha reaccionado ay no me ha matado a uno pero porque no me ha reaccionado la cadena ay no me está reaccionado la cadena ay 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 ay